¡Buenos días, cosetes! Hoy nos vamos a Colonia. Este es el segundo día de nuestro viaje. Ayer estemos viendo a Dusseldorf y terminaremos de verlo el lunes, pero hoy toca Colonia. ¿Y por qué el lunes y no mañana domingo? O sea, pues porque vamos mañana también a dormos. Estamos aquí yendo ciudad por ciudad, ¿no? Sí. ¿Qué pasa, chavales? Pues en este vídeo voy a explicaros un poco qué es lo que podéis ver en Colonia si tenéis pensado ir durante un día. Porque si lleváis más días se me agotarían las ideas. Este vídeo lo subo porque también subí lo que es el viaje que hice a Dusseldorf, que fue un trocito del viaje. Porque fui a Dusseldorf, luego a Colonia, que es este vídeo que estáis viendo, y luego fui a dormo un solo un día. Y ahí no pude ver mucho, así que de ahí no puedo hacer vídeo. Entonces este vídeo va a ir muy enfocado a personas que vayáis a ir a Colonia durante un día. Como mucho dos, pero un día, básicamente. Si tenéis pensado hacer un recorrido por Alemania empezando por aquí, os recomiendo también que vayáis a ver el vídeo que hice de Dusseldorf, que lo tenéis por aquí porque también es muy interesante. Y ahí sí que saco algún que otro sitio más que aquí para ver. Y creo que si tenéis pensado ir a esas ciudades podéis hacerlo en un par de días y se puede ver todo perfectamente. En este vídeo simplemente os voy a decir a lo mejor tres o cuatro sitios que yo creo que son los más característicos de Colonia. Además yo fui en una etapa en la que había muchísima gente porque fui en pleno orgullo gay, estaba todo llenísimo. Y hubo muchos sitios a los que encima ni siquiera pude ir, o sea que os lo voy a mencionar un poco por encima. Y luego al final del vídeo, si creéis que puede ser necesario, dejadme algún comentario en el que digáis no, pues yo creo que también podéis haber ido aquí, esto también podéis mencionar, luego os lo veo como destacados para que la gente, si luego va a los comentarios, que lo vea. Pero básicamente mi ruta se centra en... Nosotros salimos de Dusseldorf porque estuvimos todo el día allí y luego volvimos. Fuimos básicamente a la catedral, que es como el más característico de Colonia, si tenéis pensado ir ya sabréis de qué estoy hablando. Para ir a la catedral tuvimos que pasar sí o sí por el puente de... Puente de Hohenzoll, no sé cómo se pronuncia en alemán y eso que fui allí, o sea que imagínate. Intentamos ir a comer a un sitio bastante bueno, pero vimos que como digo, estaba todo lleno de gente, no pudimos ir al final y tuvimos que irnos a otro, pero también está en el vídeo para que lo veáis. Y finalmente nos dimos un paseo por la calle más famosa de Colonia en cuanto a compras, que es Schildergrasse, Schildergrasse, no sé cómo se pronuncia, mi alemán no es bueno. Así que si queréis ver todo esto, quedaos en el vídeo que lo vamos a ver. Nos vamos a Colonia y estamos aquí tranquilamente, como podéis ver, porque nuestro tren hasta las 12.50 no salía, porque había dos tipos de trenes para ir a Colonia, uno que cuesta 14 euros y otro que cuesta 3. Entonces queríamos coger de 3, obviamente, y hasta las 12.50 no había. Entonces pues estamos aquí esperando, avanzamos a vestir, etcétera, y ya iremos para la estación central y si nos da tiempo damos una vuelta y si no pues cogemos al tren. Ahora que tenéis que ir es a la Catedral de Colonia, que es la que tenéis aquí detrás, súper chula y muy grande, que es además Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y está llenísima de gente. Vamos a intentar entrar, lo que pasa es que va a ser muy complicado, pero bueno, todo lo que vayamos haciendo lo vais a ir viendo con nosotros. ¡Suscríbete! 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 Hemos comprado una cosilla y si os gusta, pues eso, ir de compra. Esta calle la recomendamos muchísimo. ¡Ir de compra! ¿Has dicho? ¿Has dicho ir de compra? ¡Ir de compra! Os recomendamos que vengáis por esta calle, que es lo que estáis viendo ahora en pantalla. ¡Vamos! Como dato curioso, alguien ha dejado una GoPro allá arriba, ¿sabes? En mitad de la plaza. En plan, no sé, ¿qué harán grabar la gente? ¿Qué pasa? Y esta parte que acabamos de venir también es la parte que hemos grabado antes, o sea, la habéis visto cuando veníamos en el tren, que es el puente, que está lleno de candados. Como podéis observar, además hay una segunda parte allá al fondo, no sé si la podéis ver, que también tiene muchos candados, pero ahí no se puede acceder y es como, como narices va la gente ahí a dejar su candado, ¿sabes? Aunque sí que es verdad que hay gente por la otra parte, pero no sé cómo se puede. Es como que sí se puede, pero a lo mejor solo se puede desde aquí, ¿sabes? Así que no tiene desperdicio venir aquí porque no solamente vais a ver candados, que no es una cosa que llame mucho la atención, pero tenéis ahí unas buenas vistas con el río, así que os recomendamos que si tenéis tiempo, vengáis a verlo. Es que me pongo a verlo y es increíble la cantidad de candados que hay aquí y luego nos giramos y tenemos las vistas al río, o sea, si tenéis tiempo para compraros un helado y venir aquí con vuestra pareja, amigos o lo que sea y dar una vuelta por el puente, la verdad es que no tiene desperdicio. Eso sí, está llenísimo de gente, pero llenísimo de gente, la verdad. No sé si es porque estamos, a lo mejor, en la época del orgullo y tal, pero hay muchísima gente, un montón de festivales, os recomendamos que echéis un vistazo. Y hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, os recomiendo que le deis un buen like, mirad en los comentarios si se me ha olvidado algo o si realmente creéis que me falta algo, podéis comentármelo para que yo, pues, lo pueda comentar, os pueda destacar el comentario como os dije antes y que más gente lo pueda ver si tiene interés en ir a Colonial. Y ya para finalizar, voy a deciros unos cuantos sitios que a mí se me olvidaron, que bueno, que realmente no fuimos por tiempo o que creo que pueden ser interesantes, pero a nosotros no nos interesaba mucho, igual que hice en el vídeo de Dusseldorf. Hay un museo de chocolate muy característico y muy famoso en la zona que la gente recomienda bastante ir. Es un tour en el que te enseñan cómo hacer chocolate, te enseñan la historia del chocolate y al final acabas comiendo chocolate. Quizá no sea lo más característico de una ciudad, pero bueno, ahí lo tenéis. Al igual que dije en el vídeo de Dusseldorf, también tenéis el Rain Park, que es un parque para ir, tirarte y estar un rato de relax si realmente pensáis que habéis visto todo, que no tenéis más cosas que hacer, pues bueno, pues un rato de descanso como quien va al Retiro a Madrid. Una cosa que quizás puede ser importante es a lo mejor el mercado navideño que se forma cerca de la catedral, que esto no lo vais a ver durante el año, pero en muchísimas ciudades de Europa, en Budapest, en Viena, en... yo qué sé, en Eslovaquia, en general, no sé, en Polonia, son los mercados navideños. Al final esto ocurre muchísimo en ciudades de Europa y creo que es un paisaje muy bonito y es una cosa que siempre merece mucho la pena. Y en general viajar en Navidad por Europa o por fechas navideñas mola muchísimo y en algunas de ellas también en Halloween. Suelen tenerlo todo muy decorado. Así que eso también puede ser una buena opción si vais en el puente de diciembre o si vais en la época de después de exámenes para algunos. Y eso ha sido todo. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. No sé realmente cómo voy a hacer los próximos vídeos de qué veré porque, por ejemplo, este sí que grabé allí específicamente para enseñarlo a vosotros, pero, por ejemplo, hay muchos viajes que he hecho anteriormente a sitios mucho más chulos que en ese momento no he estado enfocando esos vídeos a lo mejor o directamente no tenían la idea de subir a YouTube esto. Entonces, igual tengo que hacer una voz en off o explicaros directamente desde aquí, desde mi casa qué podéis ver, cómo es el viaje y ponernos fragmentos de vídeos que he hecho con mi pareja o con mi familia o con amigos. Pero bueno, que eso no es lo importante, lo importante era el vídeo, no me quiero enrollar más. Espero que os haya gustado y nos vemos. Adiós. Voy a ponerlo encima de este que es el plan que tenemos aquí, en el índice de otro, a ver si puedo ya. Ahí. Ahí está, ahí se ve más en nuestro, de hecho. 23. Y se puede hacer incluso una foto guay. Vale, para que os acordéis, está justo en ese que es de plata, pues hay dos de plata, ¿vale? Aquí arriba tiene una... Bueno, tiene esto, que es una pegatina.